... Olivia Valé nos visita en la feria, visita a todos los medios, porque ella la verdad es una enamorada de Marbella como todos nosotros y queremos la feria, este año estamos en el casco antiguo, con lo cual en todo el centro de la ciudad, toda la feria como antiguamente, quería decir y Olivia, bueno pues es tan amable hoy dedicarnos también unas palabras y de pasar un poquito de calor, que esa es la feria, no Olivia, pasar un poco de calor Sí, eso es importante, mucho mejor, porque cuando tú vienes de París con las inundaciones y la liouia, el calor te hace mucha alegría a tu corazón y a tu cuerpo Bueno, ¿cómo ves la feria este año? ¿Este año como antes? Yo me gusta mucho la feria por aquí, porque el otro estaba un poco una feria industrial, no tenía este sabor, este color y este gusto que tiene en el viejo pueblo de Marbella que para los extranjeros y para todos los de Marbella, es la esencia de la feria, ¿no? Aquí Tú también has empezado tu temporada también, Arta, ahí en tu palacio bailónico, en tu restaurante, es tan divino que se come las delicias de la costa y de, bueno, internacional ¿Qué tal, cómo va la temporada, Olivia? Yo pienso que la temporada va a estar extraordinaria, porque empezamos hoy día de abrir el restaurante de verano con una noche blanca de luna y también hoy, mañana es un día muy especial para mí, porque mi hijo Javier va a tener 40 años y hacemos una fiesta en su honor para la temporada, la apertura de la temporada Bueno, tener una perta haciendo fiesta, ni me puedo ni imaginar qué pedazo de fiesta la que va a venir Olivia, ¿no? Sí, seguramente, mañana va a ser una noche muy particular y soy muy feliz porque este verano me parece que vamos a tener tanta gente hemos traído los más grandes discos rock del mundo, como Ingreso, como nuestra Paris Hilton, como Axwell, como Bob Sinclair y todos los más grandes van a estar con nosotros julio y agosto y espero que vamos a tener mucho éxito, mucho público para todo Marbella Creo que sí, bueno, Starlight, vienen muchos famosos también y todos pasan por Olivia, porque de verdad nadie se puede ir sin visitarte Sí, como lo he dicho siempre, venir a Marbella sin visitar Olivia Valer es como ir a Roma sin visitar el Vaticano No vale decir que soy santa, pero casi, casi Realmente mucha gente ha abierto negocios nuevos en Marbella y han fracasado No sé cuál ha sido tu filosofía durante tantos años para mantenerte, para estar ahí en tiempos buenos, tiempos peores pero tú te has mantenido, ¿cuál ha sido ese secreto o la filosofía de llevar un negocio? Tú sabes que lo más importante en la vida para cualquier negocio es trabajar, trabajar y trabajar Y siempre pensar que tú no estás al mejor y que tú puedes mejorar Y yo creo que eso es el secreto, que yo he aguantado momentos difíciles, cuando Marbella tenía un poco la crisis y todo Pero siempre he pensado que Marbella saldría el primero de todas las ciudades españolas Y yo creo que no me equivoqué, porque en nuestro Marbella no hay como este lugar tan bonito Y los extranjeros saben muy bien que Marbella tiene un color muy particular y muy especial que es nuestra gente Y bueno, tu discoteca es súper mega conocida, pero los restaurantes siempre nos ofrecen cosas diferentes, ¿no? Este año que tienen los mejores sushi también, que es increíble Ah, pero tiene sushi, sí Excepcional, sí, tenemos un sushi man maravilloso y es uno de los mejores de Marbella Pero también tenemos grandes chefs con cocina internacional, con mis platos que la gente viene de lejos para comer Como la pasta negra con carabineros, como la lubina a la vanilla y al champán Sobre una cama de cuscús, yo creo que no es solamente comer, Andalucía y Marbella es una cosa, mi lugar es una cosa particular Porque tú puedes bien cenar, comiendo muy bien y tener animación, puedes bailar en el restaurante Hay música, hay atracciones, hay siempre cantantes, músicos, es un lugar muy especial Sí, que es verdad, bueno Olivia, yo no, te estás reservando, te estás reservando Yo creo que hay una sorpresa, ¿eh? Que has venido aquí en Primicia a decirnoslo también y a los medios de comunicación No quiero que termine esta entrevista sin esa sorpresa ¿De qué se trata Olivia? Ah, eso es la verdad Este verano estamos haciendo un nuevo negocio que abrirá en los primeros días de julio Y que es una Olivia Valer de día Y es como una gran piscina a tres minutos del puente del Puerto Banús Cuando tú vas por la plaza de toro de Puerto Banús Y abrimos un lugar maravilloso Es muy difícil de hablar de su propio lugar Pero va a estar algo de excepcional Hemos tomado al más grande arquitecto casi del mundo español Que ha hecho el lío en Ibiza ¿Cómo se llama el arquitecto? Que ha hecho el lío, que ha hecho el pacha Y que es un catalán Y que le voy a presentar y le voy a traer a tu televisión Para que te muestre las cosas Porque es un personaje muy importante Y es él que está haciendo la decoración Yo creo que va a ser un lugar muy especial Muy glamour, muy chic Tú sabes, para la gente que quiere disfrutar de una buena comida en el día Tomar sol, tener música y un ambiente especial Y vamos a probar de le ofrecer Qué bien, ¿para cuándo la inauguración, Olivia? El 4 o 5 de julio no sabemos exactamente Porque somos de obra y hay muchísimo trabajo Y como es un lugar muy, muy grande Hay que luchar Pero tú sabes que cuando piensas Que todo este palacio de Babilonia Como tú te recuerdas Lo he hecho en 70 días Nada es imposible en España Y en Marbella, mejor 70 días para Babilonia Seguro que vamos a terminar la piscina en tiempo Pero como una organizadora y experta Olivia lo hace todo Como sacar la varita mágica Y ahí está, como embrujada Ahí que tocaba la nariz y ya estaba todo hecho Sí, yo no tengo una bagueta mágica Pero tengo un poco la ayuda de tanta gente importante en Marbella Y constructores y gente, carpinteros Los mejores de Marbella son conmigo Trabajando en este momento Y espero que vamos a terminar en tiempo Le invito a venir a visitarme Porque es un lugar que no hay palabra para describir Es una cosa tan bonita Que yo he puesto toda mi fuerza Mi dinero El dinero de los bancos Y mis hijos también Todo el mundo está trabajando Para que sale perfecto Pues enhorabuena Olivia De verdad que disfrutes de la Feria San Bernabé Y que bueno pues próximamente inauguramos Y estemos también a tu hijo También le deseamos un feliz cumpleaños Desde aquí desde la televisión Y nuestra Radio Mediterráneo Feliz cumpleaños Claro que sí Muchísimas gracias Yo hablo del cumpleaños de mi hijo Javier Para mañana Pero mi marido Filipe que tú conoces Y que te quiere mucho Va a cumplir 75 años El 13 de junio Y lo he invitado a San Petersburgo Porque no conozco Rusia Y es uno de mis deseos más importantes De ir a visitar esta ciudad tan bonita Y tan maravillosa Y que sea por su cumpleaños Para tener un recuerdo Por toda su vida Exactamente Bueno la verdad es que Esta vez no le vamos a invitar Por el cumpleaños de Filipe Porque somos en San Petersburgo Pero por el de Javier Con mucho gusto Claro que sí Le cantaremos feliz cumpleaños Cuando se inaugure esta piscina Innovadora Se lo cantaremos Pues muchas gracias Olivia Por atendernos Muchas gracias a ustedes Un gran beso Esta vestida de Faralá Es guapísima Muy moderno Gracias Olivia Se hacen vestidos Muy muy modernos Y muy de moda Las flores de Dolce Cabana En vestidos de Faralá Es maravilloso Gracias Olivia Un beso a todos Chao Maravilloso Gracias por ver el video.